Hola, bienvenidos al canal. Disculpad mi ausencia del último mes, pero a finales de diciembre di positivo en COVID y he necesitado un tiempo para recuperarme. Por suerte, ya estoy del todo bien. Hoy os traigo un vídeo con un masaje facial que se puede realizar fácilmente sin tener ninguna práctica. Para hacerlo más completo, os enseñaré también cómo podemos potenciar cualquier masaje facial a través de mejorar el drenaje en otras zonas que no son el rostro. Con esto conseguirás deshinchar el rostro y obtendrás un efecto lifting en pocos minutos. Vamos directos con el vídeo. Empieza masajeando la zona de las clavículas. Tal y como he comentado, estimulando esta zona conseguimos potenciar los efectos del masaje facial. Gira la cabeza hacia un lado. Verás que aquí tienes un músculo que sobresale y que va desde detrás de la oreja hasta la clavícula. Masajeando y relajando este músculo conseguimos mejorar la circulación sanguínea y linfática, obteniendo así un efecto detox. Haremos lo mismo para el otro lado. Masajea aplicando una fuerza que sientas placentera, de arriba hacia abajo. Si sientes un poquito de dolor en esta zona, es muy probable que tengas obstrucción linfática. Los masajes te ayudarán a mejorar el drenaje y conseguirás deshinchar el rostro notablemente. A continuación, dobla el dedo índice y el dedo medio para masajear la mandíbula desde el centro hacia los laterales. Procura no parar la respiración y realiza el masaje de forma relajada. Seguidamente, masajea alrededor de las orejas, también con el dedo índice y el dedo medio, pero esta vez poniéndolos rectos. Entrelaza la oreja entre los dos dedos y masajea con un poco más de fuerza. Detrás y por debajo de la oreja se encuentra el ganglio linfático. Mejorando su drenaje conseguimos un efecto detox. Relajando la tensión de la musculatura en esta zona, también conseguimos deshinchar el rostro. Si tienes tiempo, también puedes masajear estirando un poco las orejas hacia afuera. Esto potencia aún más los efectos del masaje. Vamos con el masaje del rostro súper sencillo. Cierra la mano en puño y utiliza toda esta parte que forma un círculo. Pon un poco de crema o aceite en esta zona y empieza a masajear el rostro. Si quieres, también puedes poner la crema en la cara y después masajear. Lo bueno de hacer el masaje con la mano en puño es que además de sencillo, no hay riesgo de dañar la piel con las uñas. Lo puede hacer cualquier persona aunque sea principiante o tenga las uñas largas. Ves moviendo la mano con movimientos ascendentes y con la mano bien adherida al rostro. Como ves, las manos son una de las mejores herramientas para realizar masajes faciales. Déjate guiar también por aquellos movimientos que te den más placer. Esto tan sencillo tiene un efecto lifting para el rostro. Si quieres, puedes masajear la frente también con la mano en puño pero esta vez utilizando el dorso de los dedos. Si tienes tiempo, masajea también el nacimiento del cabello. Como ya he explicado en otros videos, la piel del rostro está conectada al cuero cabelludo, por lo que relajándolo conseguimos atenuar las arrugas de la frente. Puedes finalizar masajeando un poco el cuero cabelludo de la forma que más te guste. Al mejorar la circulación de la cabeza también conseguimos un color más saludable en el rostro. Además, también tiene un efecto lifting. Termina llevando las manos desde la cabeza hasta las clavículas, como si quisieras drenar todo lo que has masajeado. Y hasta aquí el video de hoy. Como ves, en pocos minutos puedes hacer un masaje bien completo sin tener práctica. Espero que te haya gustado y que te sirva para seguir cuidándote como te mereces. Muchas gracias por ver el video hasta el final, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!